También en esta ciudad de Santiago, en Camboya, se presentó un hecho similar. La policía se presentó a una pensión donde estaban ingiriendo bebidas alcohólicas. Miren cómo llegó la policía, le disparó a un joven, fue herido, llevado a una clínica y varios de estos jóvenes que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas fueron apresados y también en las próximas horas serán sometidos a la acción de la justicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! steven qué fue lo que pasó sabemos que toda una persona que bolita una persona tranquila qué pasó ahí realmente que tiene un policía por cuáles fue el motivo fue el motivo no tiene que ver con nada o sea que ese policía tú lo conoces ok lebrón ok donde trabaja lebrón sí porque estamos conscientes que toda una persona en el barrio que ha sido vaquemolita no ha tenido antecedentes con la policía porque mucha gente me han escrito y me han hablado bien de ti cuánto directivo te dio ya todo viene por una mujer estive no es tuya es celoso entonces tú me dice ok el nombre de cuáles estive el nombre de cuáles lebrón donde trabaja lebrón el policía tiene una esposa que es brincadora y para colmo fue fuera aquí mira mi hijo lebrón lebrón el policía tiene una esposa que es brincadora entonces ella estaba viviendo en la pensión con un grupo de hombres que viven en la pensión y en ese grupo de hombres estaban mis dos hijos pero esa mujer de la que tú me hablas novia de novia de lebrón ella es la esposa de lebrón o sea que todo viene por un celo todo viene por un celo pero que si tú te llevas un cuero no puedes estar privando que tú tienes una montería pues tú te llevas un cuero sabes que lo que te está de acuerdo a la información me dicen que el policía vive por aquí mismo vive allí allá arriba ok que ahí conoce bastante bien a estive claro que sí bien claro hasta que a esta comida le daba uno ok claro porque ahí vivía primero ¿cómo se llama el sector aquí? Camboya calle 2 ok gracias mira todo lo que hicieron mira ah porque penetraron aquí adentro mira mira todo lo que hicieron mira 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 aquí el poloche niño ok porque ellos penetraron aquí llegué a la puerta llegué a la puerta llegué a la puerta vinieron como 30 policías ¿cuesta puerta musiva? ah no vinieron como 30 policías a maldad limpia y con el que sí muéstrame penetraron para acá atrás entonces a estive le dan el tiro allá afuera allá afuera todo eso entonces lo rompieron ellos lo rompieron a que se estiven es hijo suyo claro ok a que se dedique estive de jockey de jockey que edad tiene estive 24 años había tenido el problema con la policía anteriormente no pues va a enredada ok no hay mal simplemente simplemente ok me dice que ya no vieron todo esto todo esto estive no ha tenido fullería de nada no ha estado preso por vallana mala no está fichado no está fichado con nada usted está sorprendido con lo que le ha pasado a su hijo claro venga acá y para que usted me dice que Lebron vive aquí mismo Lebron vive ahí y eso nada más frente a frente a su casa frente a mi casa y comida le daba yo a él a Lebron a Lebron y eso nada más no es lo que le ha pasado porque ahí lo votaron una vez por un cuero que tenía que estuvo preso y le dieron un chance y yo voy a ver si le van a dar chance ahora yo voy a ver si se va a falsar ah porque ahí lo habían cancelado anteriormente lo habían cancelado y le dieron un chance yo ahí si se va a falsar yo tengo una deje oficial también tengo conocimiento que Lebron le había dado un tiro una vez a alguien y después murió él mató uno ahí en las 15 de Buenos Aires y se quedó así porque eran unos pobres infelices ok para mí no que murió a los 2 o 3 días a mí iba a tener que darme la cara ese joven murió a los 2 o 3 días me dice murió a los 2 o 3 días entonces ¿cómo es posible de que usted sea militar y los problemas de la farda de su casa usted la mezcle con la policía eso nunca en vez de poner el orden usted pone el orden y pone el desorden viene él con dos policías y después llama 3 3 guaguamas de los salados toditos los salados yo quiero que respondan allá en la fiscalía mañana toditos se hizo la víctima ok una situación bastante difícil claro un niño de 2 años vea 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 pero esa sangre es de que de la de tíber todavía yo no lo he visto de un niño mío yo no lo he visto es de chiquito ok ok mira y tú sabes hasta las frases de esos policías ¿cuáles son? singa a tu madre ay dios singa a tu madre digo yo esa es una frase de un militar dice si esa es la frase de un militar aquí lo que hay que darle plomo a todo el mundo según informaciones que he obtenido me dicen que él no andaba de servicio no estaba es cierto estaba libre hoy estaba libre hoy y la mujer se metió para la habitación entonces él fue y que a él hay que llevarse pero también estaba desgraciada a la misma mujer a la misma esposa de él o sea que él entendió que todo vino por ella claro porque él sabe que es un cuadrado que tiene ok que ustedes piensan hacer para la fiscalía le van a dar seguimiento claro mira yo tengo un oficial yo tengo un oficial yo tengo una segunda teniente y si yo no le doy seguimiento no va a la ella ok porque ella ha tenido muchísimos rebotes muchísimos rebotes esa hija tuya ok entonces hay que coja su mano cuando es un tremendo mano mira esa puerta y aquí y aquí ok ahí fue que pasó todo ahí fue que le di tiro frente a su casa sí todo su sangre quiere presentar los caquillos están ahí los caquillos esos son parte de los caquillos esos son ese con ese fue que le dio el tiro a él con ese y esos son los otros porque ellos tiraron como 20 o 25 tiros para arriba entonces es todo esos dos los tiraron los otros policías o sea parte de lo que yo pude conseguir como tú puedes distinguir el que fue y el que no fue porque este el más viejo yo me di cuenta que el más viejo de los tres fue el que el que lebrón tiró ok sí porque fue el primero que yo cogí ok tú lo cogiste de una vez claro que sí ok me dice que le va a dar seguimiento claro que sí él la marcó la marcó ok él no ni 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 ni